No, 100% parrateros, 100% taquileros Ahora si, somos la orquesta internacional, los genios del Perú, como lo querias tu Escucha, escucha la calidad Goza, goza de lo bueno Porque la calidad No es casualidad Así, 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 póngale sabor, póngale elegancia ¡Y eso! ¡Baila, baila! Gloria Flores y Mauricio Carrión ¡Todo el día! ¡Así, así, así! ¡Siempre juntos! ¡Llévalo ya! ¡No quiero gober! ¡No quiero toquer! ¡Vamos, prisioneros! ¡Se sufra pero se aprende! ¡Sí o no! ¡Alecitos Cisneros! ¡Tú sabes! ¡Tus amigos de Zulicancha! ¡Vamos a Kiki! ¡Para Larao! ¡Y toda la zona con este! ¡Así nomás! ¡Aquita más! ¡Otra y otra más! ¡Siempre más! ¡Papacito! ¡Alecitos Cisneros! ¡Muévase, muévase, 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 muévase ya! ¡Esa vueltas cintas! ¡Esa es movidita! ¡Ricco, mami! ¡Suscríbete!